Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo y vamos a comenzar en el marco de la conmoción que está generando todo lo que ocurre en Ucrania con el cerco de la OTAN hacia Rusia y también con lo que significa esta histeria colectiva que ha generado el ataque de autodefensa de Rusia contra Ucrania Para eso nos vamos a comunicar con Ángeles Maestro ella es exdiputada comunista en el Estado Español también es coordinadora de la Red Roja y por supuesto una figura muy activa en lo que hace el internacionalismo y a la lucha contra el imperialismo y a favor de los pueblos Bueno Ángeles, vamos a tratar de hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania sobre todo porque vos estás en Europa en el centro de los países que están acompañando esta ofensiva de la OTAN contra la Federación Rusa y yo diría que contra todo aquel que piense distinto a los Estados Unidos y al imperialismo occidental Me interesa tu opinión en ese sentido En primer lugar decir que efectivamente la misma existencia de la OTAN es el imperialismo de Estados Unidos subordinando a la Unión Europea en un proceso yo creo que ininterrumpido desde que la OTAN se crea en el año 1949 seis años antes que la existencia del Pacto de Varsovia efectivamente el objetivo de la existencia de la OTAN el objetivo explícito era enfrentar a la Unión Soviética pero el objetivo también era subordinar a la Unión Europea e impedir que pudiera establecerse algún tipo de alianza independientemente de la ideología de la Unión Soviética con Rusia y en aquel momento con sus países satélites Es decir, se crea una alianza cuya propia existencia niega la soberanía militar de todos y cada uno de los países de la Unión Europea Es decir, es la imposición de los intereses de Estados Unidos independientemente y bueno, luego hablaremos después de qué intereses económicos contrarios directamente a los intereses económicos de la Unión Europea está suponiendo el ataque a Rusia En este sentido, el Estado español por el que tú me preguntabas que forma parte de la OTAN desde el año 1982 forma parte de la estructura militar de la OTAN después de un referéndum en el cual las condiciones para el sí se han incumplido absolutamente Recuerdo que no solamente España está de hoz y coz formando parte de la estructura militar sino que incluso un dirigente del propio PSOE como Javier Solana fue secretario general de la OTAN ni más ni menos que durante la guerra de Yugoslavia la guerra de destrucción y de estallido provocado de la República Federal de Yugoslavia Las otras condiciones del referéndum como era la no instalación de armas nucleares se ha resuelto mediante los convenios bilaterales con Estados Unidos por los cuales España renuncia a preguntar si los barcos los aviones que cruzan su cielo o las propias bases militares norteamericanas albergan o no armas nucleares y por otro lado como es bien evidente la presencia militar en bases de Estados Unidos en suelo del Estado español no ha hecho más que crecer este gobierno este gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia está jugando uno de los papeles más indignos yo creo que compitiendo con el gobierno Aznar y el trío de las Azores cuando la invasión de Yugoslavia es decir el Estado español está yendo incluso más lejos que otros países de la Unión Europea a la hora de apoyar la ofensiva de la OTAN contra la Federación Rusa y no solamente eso sino que el gobierno del PSOE junto con Unidas Podemos prepara la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid a finales de junio de este mismo año y se han sucedido declaraciones de los dirigentes incluidos del Partido Comunista de España como el de su secretario general Enrique de Santiago asegurando que España por supuesto va a cumplir sus compromisos con la OTAN y está colaborando decididamente en todas y cada una de las decisiones del gobierno curiosamente después de que en el último congreso del Partido Comunista de España se aprobara la salida de la OTAN el desmantelamiento de las bases en una muestra bien explícita y bien clara de para qué sirven los congresos de un partido comunista y cómo sus dirigentes pisotean todos los acuerdos de esos congresos y desde luego los intereses legítimos de los pueblos del Estado Español teniendo en cuenta que como ha ocurrido en todas las guerras las bases norteamericanas y las bases de la OTAN son territorio extranjero y pueden ser desde luego objetivo militar de los países que son atacados por parte de la OTAN ¿no? Entonces esa esa sensación tan terrible es la que tenemos creo que las gentes comunistas las gentes de la izquierda de una actuación de un gobierno tan indigno como los gobiernos anteriores del PSOE o del partido o del partido popular decir también que se está organizando plataformas comités en diferentes pueblos del Estado Español y también en Madrid en contra de esa cumbre de la OTAN pidiendo la salida inmediata de España de la OTAN el desmantelamiento de las bases la no participación del ejército español en el ataque a ningún país y denunciando al gobierno que está preparando esa cumbre de la OTAN en la que además está prevista la incorporación de Ucrania a la OTAN convengamos que esto que estás diciendo me hace acordar mucho a cuando Bush ordenó atacar Irak invadir Irak y surgió una histeria patriotera en los Estados Unidos que se desparramó por toda Europa y yo diría por todo el mundo donde se puso al enemigo me acuerdo vos lo nombrabas en alguna entrevista a Saddam Hussein y todos decían ese es el malo y nosotros representamos a los buenos para simplificar esta histeria se está repitiendo ahora es tremendo vos fijate que el comité olímpico decide que ningún deportista ruso puede competir se va a cerrar ya se va a prohibir RT y Sputnik las agencias y la televisión rusa que transmiten todo el mundo la FIFA no quiere que Rusia participe en el mundial y que ningún equipo ruso o sea hay una histeria colectiva acompañada por los medios por los medios de comunicación como siempre pero vos marcastes un hecho que es la izquierda el papel lamentable que está jugando cierta izquierda entre ellos partidos comunistas trotskistas y también estos intelectuales bien pensantes que viste que cuando llega la hora de ponerse de un lado siempre se ponen en el medio o del lado contrario ¿cómo crees que va a evolucionar esto en la medida de que la OTAN siga avanzando? porque está claro que la OTAN quiere necesita desestabilizar Rusia en el plan norteamericano de primero Rusia después China o sea esta es la idea que sobrevuela ¿cómo crees que va a reaccionar la población que ahora está como cloroformada frente a esto? Es complicado lo que tú decías es exactamente así partidos comunistas ONGs y otras organizaciones de la izquierda están como siempre situándose del lado del imperialismo porque lo que por aquí se llama ninis es decir lo que ha sucedido en cualquier ataque a cualquier país es la demonización del líder correspondiente se hablaba de ni Bush ni Saddam ni OTAN ni Milosevic ni OTAN ni Gaddafi demonizando a Al-Assad en el caso de Siria que es un intento de equiparar al agresor con el agredido y además con las mentiras mediáticas que yo me parece que es muy importante recordarlas porque claro cuando se justificó la invasión de Irak era porque tenían armas de destrucción masiva que se exhibían en los polvillos en los medios de comunicación se utilizó la imagen de un cormorán lleno de petróleo agonizando en una playa para demostrar que Saddam Hussein era terrorista o las imágenes de los las imágenes que no no existieron pero el relato de la que luego se demostró que era la hija del embajador de Estados Unidos perdón de Kuwait en Estados Unidos una chiquita adolescente llorando porque los recién nacidos habían sido arrancados de las incubadoras y luego claro era un relato absolutamente construido claro como los bombardeos atribuidos a Gaddafi que se decía que estaba bombardeando a su propio pueblo es decir se construyen todas esas medidas mediáticas y la posición de ciertas organizaciones de izquierda que se suben al carro en este caso del no a la guerra acusando a Rusia de la invasión de Ucrania en un intento de blanquear los ataques del imperialismo de los que supongo luego hablaremos de qué es lo que supone Ucrania en relación con Rusia y con otros países de la zona también quería señalar cuando me preguntabas cuál va a ser la reacción de la población muchas veces desde luego yo siempre recuerdo esa máxima de que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes y que los medios de comunicación en poder de las oligarquías multinacionales colaboran decisivamente a conformar esa supuesta opinión pública pero es que en Europa en Europa las consecuencias mientras Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Rusia quienes las pagan son los pueblos de la Unión Europea en concreto con la prohibición de exportaciones a Rusia están ya reaccionando multitud de pequeñas empresas o medianas o grandes pero que ven sus negocios arruinados por la imposibilidad de exportar diferentes productos agrícolas a Rusia y no digamos nada en una situación de crisis bestial como la que estamos viviendo la cancelación de la compra de gas a Rusia es el negocio más grande de Estados Unidos porque claro el Nord Stream 2 el gasoducto que debía traer directamente gas ruso a Alemania y al resto de la Unión Europea es un gas un 30% o un 40% más barato que el que se compra a Estados Unidos producto del fracking y además un gas de mucha mayor calidad porque el otro está lleno de impurezas en estos momentos en los que puedo decir que familias modestas no solamente las más pobres entre los pobres sino familias de trabajadores y trabajadoras con trabajo ya no están pudiendo aquí estamos en invierno todavía no están pudiendo usar la luz para calentarse o incluso usar la luz cuando se va al sol cuando lleguen las repercusiones económicas es muy importante porque lo que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia las pagamos los pueblos de la Unión Europea por eso al principio yo señalaba como la propia existencia de la OTAN más allá del enfrentamiento con la comunista Unión Soviética el objetivo fundamental es subordinar a la Unión Europea a sus intereses pagando directamente las consecuencias porque claro la relación geográfica de la Unión Europea con Rusia es muchísimo mayor que la que pueda tener Estados Unidos o Gran Bretaña que son los grandes instigadores de la ofensiva de la OTAN y claro el objetivo de Gran Bretaña y ahora de Estados Unidos es impedir la alianza natural entre países que están muy cercanos y que por lo tanto tienden a establecer relaciones comerciales de compra y venta de sus productos ¿no? entonces claro yo pienso que es muy importante que esta denuncia del imperialismo de Estados Unidos que da patadas a Rusia en la espalda de los pueblos de la Unión Europea esté muy presente yo me acuerdo que por ejemplo cuando la Unión Europea en la crisis anterior impuso sanciones a Rusia los agricultores aragoneses ponían las montañas de melocotones que no podían exportar a Rusia y quemaban banderas de la Unión Europea y no eran ni comunistas ni de izquierda ni de nada eran agricultores que veían que estaban acabando con sus posibilidades económicas es decir que eso en una situación que de crisis económica bestial que no vamos a hablar ahora pero que objetivamente todas las medidas impuestas supuestamente por la pandemia la digitalización el acabar con la pequeña y la mediana empresa con el pequeño y mediano comercio ha situado a millones de trabajadores y también pequeños y medianos empresarios en una situación terrible en este momento y claro las sanciones a Rusia que insisto van a ser pagadas por nuestros pueblos van a colocar contradicciones muy fuertes contradicciones no ideológicas sino contradicciones estrictamente económicas y de posibilidades de intercambio comercial a muchísima gente muy interesante esta información que estás dando que hoy obviamente se omite porque está en esta euforia guerrerista vamos a Ucrania Putin antes de atacar finalmente a quienes consideran sus enemigos ha tenido una paciencia sin límites o sea trató en las reuniones de Minsk trató de lograr acuerdos para evitar esto que está pasando ahora hasta que finalmente yo incluso diría que bastante tarde reconoció la independencia de Lugansk y Donetsk que fueron los que pusieron el cuerpo en todos estos años poniéndolos muertos Putin hoy le dice a Macron hay varios puntos por los cuales nosotros declararíamos nos retiraríamos de Ucrania uno de ellos son los dos que apuntó al principio desmilitarización y desnazificación hay muchos en el mundo que ignoran que está ocurriendo en Ucrania con el tema cuando se habla hay nazis contanos un poco vos que sabes de todo esto realmente la presencia nazi en Ucrania se ha mantenido muy fuerte y muy organizada y muy armada desde después de la Segunda Guerra Mundial son exactamente los mismos símbolos los mismos herederos de los nazis que no es que tengan ideología nazi yo espero que las personas que nos que nos escuchan esta noche recuerden lo que fue la ofensiva nazi en la Unión Soviética en Ucrania en Bielorrusia en la propia Rusia y en todas las naciones que entonces formaban el bloque de la Unión Soviética fue el genocidio fue el exterminio recuerdo películas como Ben y Mira como Stalingrado es decir donde la masacre fue sistemática y arrolladora la masacre contra los pueblos contra la población civil no era gente armada no eran luchas enfrentamientos militares fueron asesinatos en masa que fueron los que dieron el balance total de los 27 millones de muertos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial la gran mayoría población civil no el enfrentamiento en la guerra es decir que los pueblos de Bielorrusia el propio pueblo ucraniano el propio pueblo ruso tienen muy presente que quieren decir nazis no son gente con cruces gamadas son asesinos en serie asesinos en serie que exterminan no solamente a la población de habla rusa con declaraciones de que tienen que morir sino a población homosexual a población negra hay imágenes de los estudiantes nigerianos en Ucrania que están siendo perseguidos por las tropas nazis son los gitanos son los judíos es decir la propaganda nazi tiene exactamente los mismos contenidos de limpieza étnica incluido el exterminio de los judíos que en la Segunda Guerra Mundial que está llevando a que el apoyo de Israel que también habría que recordar qué pasó con el gobierno sionista con relaciones directas con Hitler en la Segunda Guerra Mundial ahora dentro del propio Israel está viendo manifestaciones en contra del apoyo de Israel a los nazis ucranianos pero claro todo este proceso que como decías tú muy bien ha tenido como núcleo fundamental al Donbass a Lugans y a Donest se inicia con un golpe de estado fabricado desde la Unión Europea y desde Estados Unidos en 2014 un golpe de estado penetrado hasta la médula por las organizaciones nazis que ocupan puestos destacadísimos en el ejército en la policía en la cual están integrados directamente los batallones los batallones nazis y que tiene no fue ni muchísimo menos ojalá fuera lo único pero la matanza de trabajadores y trabajadoras en Odessa en una situación claro yo recuerdo en los pueblos de la ex Unión Soviética y Ucrania es uno de ellos la manifestación del primero de mayo se sucede y digamos en una serie de actividades y de festejos que culminan el 9 el 9 de mayo que es el aniversario de la entrada del ejército rojo en Berlín y había una manifestación de trabajadores y trabajadoras que fueron quemados vivos en la casa de los sindicatos de Odessa con 50 muertes y más de 150 desaparecidos que no han vuelto a ser encontrados hay una imagen que por su potencia da idea de la crueldad y de la bestialidad de esta gente y es una imagen que hay un artículo que ha firmado un compañero que forma parte formó parte del batallón de brigadas internacionales al Donbass el artículo por si alguien lo quiere consultar se llama la hipocresía del no a la guerra llega tarde y él reproduce una imagen terrible pero a mí me parece que más allá de o sea no la cuento por por ser especialmente cruel pero hay una imagen de una mujer joven embarazada con el vientre prominente doblada sobre una mesa que ha sido estrangulada con un cable de teléfono cuando entraron después de haberlo quemado a rematar a quienes quedaban vivos en la casa de los sindicatos yo creo que cuando efectivamente el gobierno ruso toma la decisión de reconocer a a las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk lo hace en última instancia y quiero recordar que en este mismo mes de febrero que acaba las declaraciones del gobierno de Ucrania era que se disponían a invadir Crimea que pedían no solamente la entrada de Ucrania en la OTAN sino la instalación en su suelo de armas nucleares e incluso la instalación que estaba ya en marcha en Odessa de laboratorios de guerra biológica de la OTAN en la propia Odessa es decir que cuando el gobierno ruso toma la decisión de efectivamente proteger a las repúblicas populares accediendo a su petición de ayuda y la desnazificación de Ucrania está simplemente adelantándose a lo que sin ninguna duda estaba en marcha por parte de Estados Unidos de la Unión Europea y con el gobierno títere de Ucrania que desde luego desde luego con todo este escenario es imposible decir que responde a los intereses de su propio pueblo es el resultado de una presencia nazi que pretende llevar a cabo o pretendía llevar a cabo el genocidio de la población de habla y cultura rusa junto con todas las minorías étnicas que obstaculizaban la limpieza patriótica de los nazis ucranianos y que efectivamente Ucrania es un títere de la Unión Europea y un títere de Estados Unidos y en definitiva de la OTAN Una persona que sufrió los ataques de la OTAN en el lugar donde vivía Serbia vamos a escuchar este testimonio que es realmente impactante Los últimos dos días estoy viendo a mis amigos de todo el mundo cambiando sus avatares en Instagram o Facebook por banderas ucranianas Muchos de los que viven en Estados Unidos y Europa cayeron ante la retórica de los medios mainstream sin saber ni siquiera dónde queda Ucrania Pero también hubo algunos rusos que lo hicieron Eso sí la mayoría de ellos vive en el extranjero Cuando empezó la guerra cambiaron sus avatares por palabras hoy me desperté sintiendo vergüenza decían Es raro que esa misma gente no sintiera vergüenza los últimos ocho años mientras los niños ancianos y mujeres morían en Donbass Yo soy Serbia y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999 Pasé casi tres meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia Pero ¿De verdad pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No amigos Rusia ha sido paciente Los últimos ocho años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban rusos en el país vecino En paralelo se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común destruyeron monumentos símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso Occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque Ucrania llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente ahí nació el pánico y no en Rusia que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas creó pánico en Ucrania que siguió bombardeando Donbass día tras día sintiéndose poderosa pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda y ahora su presidente dice que se sienten solos sorpresa sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione años provocando a uno de los países más poderosos del mundo desafiando los acuerdos alcanzados rompiendo las promesas y ahora se sorprenden la OTAN prometió no expandirse y lo hizo sin tapujos y cada vez está más cerca de las fronteras rusas llegó el momento de decir basta y si duele Rusia busca poner un freno a la OTAN y su soberbia imperial muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania al final parece que sí que esta acción era inminente para algunos inevitable como lo será que después del último 24 de febrero el balance de fuerzas en el mundo nunca será igual ahora operar con cheques puede ser más cómodo llegó iCheckCreditCop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar Banco CreditCop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano